La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea, encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bexaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad le digo, verán el cielo abierto de los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, oración y precaución. Y queremos a Jesús que siempre va a nuestro encuentro y nos invita al seguimiento. Se encontró a Felipe y le ha invitado a seguirlo. Y hoy el Señor también, Jesús, viene a tu encuentro, hermano o hermana, y te invita a seguirle. Es importante que podamos meditar, tú puedas meditar, si de verdad tú estás siguiendo a Jesús. ¿A quién tú sigues? ¿Quién es tu líder? ¿Jesús es tu líder? Y aquí vemos una acción que hizo Felipe. Inmediatamente se encuentra con Jesús y es un discípulo de Jesús. De una vez procura que otros también se encuentren con él. Y fue una vez donde Natanael y le presentó a Jesús. Y también como revisar la persona que te ha presentado a Jesús en tu vida. Y a quiénes también tú le has llevado a Jesús, como hizo Felipe con Natanael. Pues Felipe le dijo, mira, aquel de quien hablaban, hablamos, lo hemos encontrado. Y Natanael estaba como un poco incrédulo, como muchas veces también nos puede pasar a nosotros, que no está mal, por bueno. Es parte también del cuestionamiento, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, antes de que Felipe te viera, debajo de la leyera, yo te vi. Esto sorprendió a Natanael y se dio cuenta, se enteró, de que el único que podía saber lo que él estaba haciendo ahí, era Dios, es Dios. Y por eso lo reconoció una vez como su Señor. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael, porque él sabe lo que él estaba haciendo ahí. Según algunos expertos, Natanael estaba en la intimidad de Dios, estaba en oración. Y lo secreto que había en su corazón, solamente lo conocía Dios. Por tanto, él ahí descubrió que él, Jesús, es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y eso le dijo, por haberte dicho que te vi debajo de la leyera, ¿crees? Hay de ver cosas mayores. Y hoy también te lo dice a ti, me lo dice a mí, tú va a ver cosas mayores. Pero ¿qué hace falta? Hace falta entrar en la fe para ver cosas mayores. Señor, hoy nos encomendamos delante de tu presencia. Y hoy tú nos invitas al seguimiento, que podamos seguirte y convertir a Jesús en tu opción de vida. Y así como Felipe, seguirlo y como Natanael, redescubrirlo y aceptarlo como el Señor de nuestra vida. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Bajo el manto de María Santísima, cabemos todos.